Este domingo, en Actualidades, con Maribel Guret. Ha creado un boom a nivel internacional, Maribel, que todo el mundo se puso a una. Bueno, para nadie es un secreto que tú sabes que Shakira ha tenido cierto tipo de inconvenientes, no solamente con su pareja, sino que también a nivel judicial, pues se sabe que tuvo algunos problemas en España con Hacienda, que supuestamente hay un fraude de casi 15 millones de euros y todo eso. Y también la infidelidad de su esposo con Clara Chía. Sucede que en la canción nueva, donde ella dice que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, o sea que el dolor ahora mismo está facturando. Actualidades, domingos, 11 de la mañana, por Canal América, Canal 10, 14 de Optimum, la televisión dominicana. Ahí es que prende para el mundo.